Palabra para hoy de Dios para ti y los tuyos. Salmo 93, 1. La majestad de Jehová, Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo, y no se moverá. Y esa magnificencia te alcanza a ti. Él se vistió de poder para salvarte a ti. Hoy el poder de Dios te va a salvar de malas decisiones, de malos contratos, de malas compañías. Porque hoy el Señor se ha vestido de poder para manifestar su magnificencia sobre ti, sobre los tuyos. Levanta tus manos al cielo porque ha llegado tu luz. Yo soy profeta Silvana Armentano y esta fue la palabra de Dios para ti. Hoy recuerda compartirlo con todos tus amigos y suscríbete a mi canal y dale a la campanita para no perderte nada.